este viaje es largo estamos hablando de Miami Phoenix unas tres horas casi cuatro horas y de Phoenix a Honolulu seis horas cuarenta minutos llegamos a Hawaí mira qué belleza mira mira Hawaí y me es uno de los críticos vecinos de MSNC y a Humboldt Junker es el hotel aloha 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 ya vamos al cine es un requisito ver la película antes de entrevistar a los actores así que vamos al cine llegamos hoy aquí a Honolulu Hawaii y mañana estaremos todo el día o gran parte del día entrevistando a los actores que participan en esta película que esta güey vamos Jim ahí vamos todo esto son prensa si? 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 hola aloha 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 hey Se parece mucho a Puerto Rico 10.40 de la noche en Miami Aquí en Hawái la hora es 4.41 de la tarde Ya se pueden imaginar que yo me siento Tengo sueño Y no sé si puedo ver la película hasta el final Por eso me senté en la parte de atrás Por si me duermo y ronco Que nadie se dé cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!